Le voy a preguntar cuál es la situación de la pediatría en la provincia de Soria. Gracias, señora presidenta. Creo que entiende usted, no ha entendido casi nada de lo que yo le he dicho, de todo lo que me ha preguntado y de todo lo que yo he contestado. Yo le pediría que repase esas contestaciones, a ver si lo comprende bien. Dice usted que mi gestión es la que está poniendo en riesgo la atención pediátrica en la provincia de Soria. Y yo se lo recuerdo, en Soria trabajan 15 pediatras, 5 en el hospital, 10 en la atención primaria. Usted critica mucho el peso que damos a la atención primaria y la respuesta que damos en la atención primaria. Pues bien, eche usted la cuenta, 5 pediatras en el hospital, que creo que compartirá conmigo que están dando una magnífica respuesta, un pediatra más hospitalario contratado para reforzar las guardias y 10 en la atención primaria. Ese es, en parte, no exactamente el resultado de mi gestión, sino de la consejería, del equipo directivo del hospital y también de los profesionales. Que le recuerdo, no vaya a ser que nos equivoquemos, que los resultados de la sanidad dependen mucho de todos, tal vez menos de los procuradores del grupo socialista, pero sí de todos los que trabajan en la sanidad. Y usted me pone un problema, y es el déficit de profesionales que se produce en Soria, en Castilla y León y en España. Si ese es el motivo de la crítica que usted realiza y de pedir mi dimisión, y le diría, oiga, ¿y qué consejero se va a mantener en España? Pregunte usted al consejero de Aragón, al de Navarra, al de Madrid, al de Extremadura, al de Galicia, al de Asturias. Pregunte a todos los consejeros de sanidad y comprenderá usted, de una vez, que este no es un problema ni de esta comunidad autónoma ni de la provincia de Soria. Es un problema que se ha producido en España y que se está produciendo en toda España. Pero, en cualquier caso, si quiere alguna aclaración más, pues yo, con mucho gusto, se la daré en mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Mire, señor consejero, mal de muchos, consuelo de... Contéstese usted mismo, ¿no? Pero no le voy a permitir que siga cerrando servicios. Y resulta que hoy ha reducido un pediatra. Según una respuesta parlamentaria, usted me dijo que había 11 en la atención primaria. Hoy me ha dicho que hay 10. Hemos perdido un pediatra por el camino. Ya me dirá en la segunda respuesta dónde está ese pediatra. Hoy hemos conocido que reproducción asistida tenía el servicio de ginecología, 9 ginecólogos. Ahora mismo únicamente tiene 6. Y se ha tenido que trasladar reproducción asistida a los pacientes a Valladolid por la falta de ginecólogos. No me valen más excusas. No me valen que están trabajando en el Consejo Interterritorial. No me valen las ofertas a los colegios profesionales. Yo aquí le voy a traer hoy soluciones. ¿Y qué soluciones le traigo? Le traigo aquí un listado. Más de 150 pediatras para que usted pueda contratar mañana mismo. Laura, Olga, María Dolores, Monserrat, María Isabel, Aida, Nuria, Nieves, Juan, Olaya, Raquel María. 150. Y mire, usted lo tiene bien cerca, ¿eh? Es de una resolución del bocil que firma una tal María de la Concha, Ana Fría Ramos. ¿La conoce? Sí la conoce, ¿verdad? El 18 de mayo del 2017. Aquí tiene. Y ya ha aprovechado también. Y le saco también una lista de más de 50 ginecólogos y ginecólogas para que pueda contratar y pueda mantener el servicio en Soria. Ahora se lo voy a acercar para que conozca estos nombres. Y estas bolsas de trabajo que tiene el SACILI están publicadas en su página web. Porque la semana pasada se preguntó en el servicio de personal del área de salud de Soria si habían llamado algún pediatra de la bolsa. ¿Sabe cuál es la contestación? Que no. Sé que usted está más interesado en los intereses económicos que en los sanitarios. Yo, si quiere, le dejo hasta mi móvil para que llame a los pediatras para que vengan a trabajar a Castilla y León, para que vengan a trabajar a la provincia de Soria. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Me parece una grosería, por su parte, te lo digo con todo el cariño, que me diga que yo estoy más preocupado por mis intereses económicos. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Y algún día me lo tendrá que aclarar. Me parece una grosería. Señorías, guarde en silencio, por favor. Me parece una grosería, por su parte. Sí, señor Hernández, usted ya ha tenido su turno. Guarde en silencio. Por si no lo había quedado claro, me parece una grosería por su parte. Segunda cuestión. Sí, sí, una grosería. Señor Hernández, señor Hernández, le llamo al orden. Segunda cuestión, pregúnteme más, yo le contestaré por escrito, para que las cosas queden claras. Usted me está hablando, ¿sabe de qué? De una bolsa que no está en vigor. ¿Sabe usted cuántos pediatras había en la bolsa de Soria ayer, en la bolsa de empleo? Tres. Tres. Señor Hernández, le llamo al orden por segunda vez. La próxima vez le expulsaré del hemiciclo. En la bolsa de empleo. Señor Hernández, en silencio, por favor. Para trabajar en el área de salud de Soria había tres pediatras. ¿Y sabe usted dónde estaban? Trabajando. Estaban inscritos para mejora de empleo. Entonces, yo le pido que me pregunte más. De las cientos de preguntas que hace el Grupo Socialista, usted haga algunas más. Y así se podrá enterar de cómo funciona esto. Y mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no sé si ese es el problema. Y esa es la mejor definición. Lo que sí que le digo es que nosotros estamos haciendo todo lo posible por seguir contratando profesionales en Soria. Y fíjese qué problema he planteado usted. Durante los últimos meses y medio nos ha faltado uno de los once pediatras de atención prima y en Soria. Y hemos tenido que reordenar las cosas. Usted lo tiene que terminar. Sí, termino. Tenemos ese problema. Pero no lo ha hecho que usted a mi gestión. Usted, desde luego, no lo tiene. Y me parece que no lo va a tener en muchos años con el conocimiento que ha demostrado hoy de cuál es la situación, cuál es la gestión de las bolsas y algunas otras cuestiones, además de su grosería. Muchas gracias. Muchas gracias.